Desde que pasó todo el lío de Sweet Baby y el juego del escuadrón, hemos estado más atentos a cualquier clase de consultora que pueda estar rondando por ahí. Desde entonces, no son precisamente pocos los estudios que han hecho un enorme esfuerzo por intentar mantener ocultos sus vínculos con esta clase de consultoras woke. Y esto es lo que estaría pasando justamente con Doosborn, que ciertamente no sorprende a nadie, pero nos ayuda a exponer a otra consultora que, déjame decirte, trabaja con una amplia variedad de clientes, más de los que te podrías imaginar. Y encima, muchos son conocidos. Y escuchá esto, Red Threat fue sorprendido trabajando con una enorme empresa de consultoría. Y sí, como vamos a ver a continuación, es realmente enorme e involucra a más empresas de las que podrías llegar a imaginarte. En cuanto a Doosborn, sabemos que es un juego que ya no va más. Desde que se lanzó, fue un desastre con un máximo de jugadores que no ha superado los 83 hasta el día de hoy, y mientras grabo esto, se mantiene simplemente en 43. Pero bueno, ayer ya vimos cómo fueron acusados de plagiar a GTA de una manera bastante descarada, copiando el diseño de sus apartamentos de una manera que, ¿en serio pensaron que nadie se iba a dar cuenta? A su vez, también nos enteramos de algo bastante llamativo, y es que la financiación de este juego vino de una inversión de parte del gobierno noruego, que les ha proporcionado cientos de miles de dólares en subvenciones. Incluso el Instituto de Cine Noruego invirtió en ellos 1,4 millones de dólares. Pero ahora nos enteramos de algo más, porque el estudio detrás de este juego está representado por una gran empresa multinacional de inversión y consultoría, conocida como Digital Development Management, creo que se dice así, o más fácil, DDM, le vamos a decir a partir de ahora. Entre los muchos servicios que ofrecen, DDM encuentra compradores potenciales para estudios que buscan adquisiciones o financiación, además de ofrecer servicios de consultoría a varias empresas importantes, como las que estás viendo en pantalla. Seguramente muchas de esas empresas te suenan, ¿cierto? Evidentemente, esto por sí solo, tampoco es que sea suficiente como para etiquetar a DDM como una empresa woke. El tema, el enorme tema, es que si nos vamos al apartado de Acerca de, en su sitio web, justo debajo de la sección de amigos, nos podemos encontrar con varias organizaciones y empresas que están plagadas de DEI, o sea, diversidad, equidad e inclusión. En todas estas empresas, DDM figura como patrocinador o miembro del consejo de asesores. Casi todas las empresas promueven el avance de las personas abecedario y minorías por sobre las demás, así como combatir lo que ellos llaman el discurso tóxico en línea. Básicamente sería como combatir videos como este, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos una y lo primero que nos encontramos al entrar es Comunidades de juegos, crear conexiones y combatir la toxicidad, usando la tecnología para combatir la toxicidad en los juegos en línea. Evidentemente, como te estarás imaginando, ellos son los que deciden qué es supuestamente tóxico y qué no lo es, lo cual se traduce en censura, no hay muchas más vueltas para darle. Esto es lo que intentan promover, censura para tener el control de absolutamente todo. Y honestamente, no sé a ustedes, pero a mí estas cosas ya me tienen un poco cansado. Resulta que de un momento a otro, por simplemente decir que algo no me gusta o no me parece correcto, ya soy absolutamente de todo. Todas esas palabras que no puedo mencionar por la plataforma menos que las censure. ¿Y eso por qué? Porque no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo y dinero en cosas que no nos gustan. Es como lo que pasó con The Acoly, con los progres que nos echaron la culpa a nosotros de que sea cancelada la serie porque tuvo muy poca audiencia. Incluso, hasta cuando no consumimos algo, también tenemos la culpa de eso. Esta gente lo que quiere es control y tener esclavos que les hagan caso en todo, que sigan la narrativa al pie de la letra. Pero volviendo al tema de Doomsborne, tanto es así que en este juego nos permiten, y escucha esto, desbloquear una habilidad que se llama cancel o cancelación. Es básicamente la cultura de la cancelación usada como habilidad. Escucha esto. Aquí lo explica bien. La cultura de la cancelación no es boicotear ni criticar. El objetivo de la cultura de la cancelación es aislarte, cortarte de tus amigos, o sea, básicamente alejarte de tus amigos, empleos y aliados, atacando tan ferozmente que nadie quiere recibir fuego amigo y ser el próximo. O sea, que nadie quiera básicamente involucrarse o defenderte y ser el próximo. Volviendo al tema de la consultora Woke, uno de esos amigos de DDM es la Entertainment Software Association Foundation. De nuevo, perdón por mi pronunciación, que sé que no es la mejor. Pero bueno, este amigo, hace varios años, ofreció subvenciones a 31 estudiantes universitarias, mujeres, pertenecientes a minorías y LGBT, que, tras salir de una pandemia, están deseosos de crear videojuegos y contenidos que reflejen sus vidas, por lo menos eso es lo que dice acá. Ahora, DDM no declara de forma explícita la postura de la compañía sobre ESG o DEI. Sin embargo, es demasiado posible que estén promoviendo la diversidad, equidad e inclusión. Ahora, si nos vamos al apartado de proyectos, nos podemos encontrar con varios que dejan mucho que desear. Aunque también, vale la pena mencionar, hay algunos que han salido bastante bien, como Sekiro, que me sorprendió ver acá, por ejemplo. Pero también hay otros juegos que dejan demasiado que desear, posiblemente la enorme mayoría de estos. Entonces, tampoco es como que podemos decir, bueno, por lo menos tienen algunos buenos. O sea, cuando estás participando en, no sé, 30, 40 proyectos, pero solamente te salen bien, no sé, menos de 5, me parece que no es que estén haciendo bien las cosas, es que están intentando juntar un poco de dinero para poder seguir exparciendo su veneno woke por todos lados. Entonces, con todo esto a lo que voy, es que es simplemente otra empresa de consultoría de la que debemos estar atentos. Igual, es triste que lleguemos a una época en donde tenemos que estar más atentos a esta clase de cosas, en lugar de preocuparnos por si el juego que nos interesa tiene una buena jugabilidad o historia. Ahora, por lo menos, Dunsborne hizo algo útil. Expuso a una empresa de consultoría que es, incluso, más grande que Sweet Baby. Y eso no es decir poca cosa. Aunque intentaron mantenerlo oculto, en internet lograr eso es prácticamente imposible. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.